Acá en Tucumán es la cuarta edición del curso internacional de oftalmología Tucumán 2009 en este caso, que se hace siempre con el auspicio, la organización y el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, por lo cual la inscripción es absolutamente gratuita y permite el acceso a la educación médica continua a profesionales de Tucumán y de toda el área del noroeste. ¿Cuántos profesionales justamente van a participar de esta capacitación? Tenemos una amplia inscripción que supera casi los 290 inscriptos, de los cuales ya se han acreditado más de la mitad. Entonces esperamos que hasta la tarde se presente el resto también. ¿Y cuáles van a ser los ejes principales dentro de lo que es la capacitación en esta profesión? Bueno, hay temas fundamentales en oftalmología y de eso se trata. Esta mañana se ha trabajado todo el día, toda la mañana en glaucoma, que es una patología de alta prevalencia en el mundo entero y que si no es tratada puede llevar a la ceguera. Por lo cual el interés de todos nosotros es enorme. El otro tema que se trata es una actualización sobre nuevos medicamentos para el tratamiento de la maculopatía relacionada con la edad, que debido a la longevidad que existe actualmente, se necesita tratamiento para esa patología justamente, que hasta ahora la veíamos poco y que cada vez la vemos menos. Entonces se va a tratar sobre antiangiogénicos, que es la medicación más actualizada para eso. Bueno, doctora, un poco también actualización en lo que se refiere a las nuevas tecnologías y cirugías, ¿eso también se va a contemplar? Exactamente. Eso vamos a trabajar en toda la cirugía del segmento anterior del ojo, incluida la cirugía refractiva, que es, como ustedes saben, la cirugía para dejar de usar anteojos, entre otras cosas. También la cirugía de catarata, que es una patología que nosotros consideramos ceguera reversible y que también se están implementando todos los tratamientos para eso. Y vamos a tratar un tema que pocas veces se ha tratado y que es la motilidad ocular, no solo referida al estrabismo puro, sino en relación a las enfermedades sistémicas. Siempre se trataba en relación a la motilidad ocular localizada. Ahora, en relación a las enfermedades de todo el organismo que repercuten en eso. Esos son los temas. Doctora, ¿qué significa para los profesionales el hecho de poder capacitarse, bueno, gratuitamente? Es de suma importancia. La verdad que creo que debe ser el único curso que se hace en el país en forma gratuita. Y como decimos, hemos empezado siendo un pequeño curso en el interior y hoy tiene una relevancia en todo el país. Tenemos gente inscripta de la Patagonia, del litoral, de Cuyo, de países vecinos, Uruguay, Bolivia, Perú. Y eso habla justamente de lo importante de no hacer todo en Buenos Aires, digamos. Bueno, y Ministro, ¿qué significa para la provincia hacer sede de un evento de estas características? No, nosotros estamos, la verdad, muy contentos. Como decía la doctora, es la cuarta vez que la provincia de Tucumán es sede de este Congreso Internacional de Oftalmología. Y la verdad que, si bien es verdad que del Ministerio hemos financiado la posibilidad de este curso, es mérito de nuestros oftalmólogos, de un grupo de oftalmólogos sobre todo, que desde hace cuatro años vienen trabajando, yo decía, en forma sin pausa, para que estos eventos se sucedan. Así que, bueno, la verdad que es un gusto venir, abrir el Congreso, permitir que todos los oftalmólogos del país sepan que Tucumán es sede de capacitación oftalmológica una vez por año y queremos seguir manteniendo este hecho. Así que la verdad es que para nosotros es un placer, un gusto, y sobre todo apostando fuerte a nuestro recurso humano en la capacitación, que forma parte de lo que creemos que venimos cambiando la salud de todos los tucumanos entre todos. ¿Las nuevas técnicas que se van a analizar, como los nuevos medicamentos, pueden ser incluidos próximamente en el Sistema Provincial de Salud también? Nosotros tenemos, por suerte, del Sistema Público de Salud, un grupo de oftalmólogos de primer nivel que hoy están capacitados y que han ido tomando el equipamiento necesario para dar respuesta a nuestra población. Así que la verdad es que nuestros servicios oftalmológicos públicos hoy son un ejemplo de lo que se puede hacer entre todos juntos, entre los médicos, el equipamiento, el recurso humano y la capacitación. Ministro, le cambio de tema. Mañana va la reunión con el arzobispo Monseñor Luis Villalba. Sí, nosotros vamos a asistir, con el Ministro de Gobierno inclusive también, con toda la intención de poder acercar en este camino del diálogo soluciones que por ahí no pueden ser totales a los reclamos, pero sí que van acercando y sobre todo destrabando la posibilidad de que se vuelva a atender en los hospitales. Tenemos mucha expectativa en esto. Sabemos que no es fácil tampoco y sabemos que por ahí no solamente una reunión logra destrabar esto, pero creemos que esta es una nueva oportunidad de intentar avanzar en la solución del conflicto. ¿El hecho de que sea un referente religioso el que medie en esta oportunidad cree que puede hacer un poco más las posturas más flexibles? No, bueno, yo creo que es un referente para toda la comunidad, más allá del tema que sea religioso o no. El defensor del pueblo hizo lo suyo, bueno, nos toca ahora. Pero creo que es una oportunidad, creo que es una oportunidad y espero que podamos aprovecharla entre todos para limar las asperezas y avanzar en la solución del conflicto. ¿Mañana puede llegar esta solución? Yo creo que mañana va a ser una primera reunión, no sé si vamos a poder solucionar, pero bueno, que empiece a abrir una ventana a la solución.